¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Sexto Sentido. Yo estoy súper contenta y feliz de recibir a los invitados de hoy. Vamos a hablar de un tema que para mí es muy importante, la ayuda que uno puede dar de repente sin condiciones. Voy a presentar a mis invitados. Ellos son Mari. Amiga, qué gusto verte. Hola, hola. ¿Cómo estás? Ella comenzó una aventura, por así decirlo, en ayudar a los que más lo necesitan. De verdad es que te admiro bastante. Gracias, amiga. Pues ya hace 13 años. Sí, me parece que usted siempre cumplió 13 años. Y pues ha sido bien difícil. No es nada fácil tener que tocar puertas para poder ayudar, porque obviamente tú no lo puedes todo. Obviamente no tienes el capitán suficiente para poder hacer lo que hace la liga. Pero pues la liga somos muchos, no nada más yo. Y bueno, y ahora acompañada, bien acompañada de un súper luchador y bueno, excelente persona, déjame decirte, porque no cualquiera se une a esta causa. El guerrero aéreo, él es luchador. Así que platícanos cómo están, cómo te sientes de pertenecer a esta liga de los hombres. Hola, pues muchas gracias antes que nada por invitarnos. Y pues no, yo me siento muy contento, me siento feliz, orgulloso de mi esposa. Desde el momento en el que yo la conocí, me enteré de todo lo que hacía, todas esas cosas maravillosas, pues yo quedé fascinado. Es parte importante del por qué me enamoré de esta maravillosa mujer, de todas esas cosas hermosas que ella hace. Y pues, no, pues que te digo, la primera vez que la acompañé a un hospital con los niños, pues sí sentí mucha alegría de transmitir a los niños esa emoción de que entras al hospital y entras con los juguetes y te ven con la máscara del equipo. Pues ese ratito de que los niños pues están fastidiados de todo lo que pasa y al momento de verte y que juegas un rato con ellos, pues es muy gratificante para mí, para mis compañeros que eran también gustosos de acompañarnos a los hospitales, a las cosas que hacemos. Y pues te repito, yo me siento muy contento, muy orgulloso de mi esposa, de todo lo que ella hace y pues yo encantado de la vida siempre de acompañarla a todos los lugares que ella me dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, vamos, así arriesgándonos a todos, porque una vez cuando fue lo del terremoto, pues pasó algo horrible. Nos fuimos nosotros a apoyar, a aportar y de regreso, es que te digo, fue una historia de terror, nos encañonaron y todo, pero nosotros siempre arriesgándonos a lo que sea con tal de ayudar y aportar un poquito de lo que es la Liga de los Sueños. Y pues como lo dice Lema, atrévete a hacer cosas maravillosas y siempre que alguien se une a la Liga, pues nosotros muy felices de que nos apoyen en cada locura que hacemos. ¿Cómo nace la Liga de los Sueños, Mari? ¿Cuál es la idea y cómo decides tú emprender este proyecto de la Liga de los Sueños? Pues no, no hubo como que una idea, de pronto, bueno, yo soy tanatóloga y cuando me tocó hacer mi servicio en el hospital, yo veía, híjole, o sea, a la gente súper triste, súper deprimida. Yo con esto no digo que cuando llegamos les cambiamos la vida, pero sí les cambiamos yo creo que un momento. Y es bien importante, entonces en un diciembre dije, pues vamos a llevar bufandas, ¿no? Ya pedí permiso al hospital, gracias a Dios tengo el acceso al hospital de aquí de La Quebrada. Y empecé así con bufandas y después dije, no, esto no nada más me llena, este, vamos a buscar juguetes. Y empecé, empecé a decirle a mis amigos, a mis amigas, un año me la aventé, el primer año se me la aventé casi, casi solita. Y en el segundo año entra uno de mis reforzos que quiero mencionar porque, wow, o sea, se mueve por cielo, mar y tierra para conseguir el recurso. Mi amiga Berta, pues siempre ha estado, desde que entro conmigo a la liga, híjole, ha sido mi mano derecha. Empecé, empezamos nada más llevando juguetes y bufandas hasta que un día a Renata la diagnostican y entró a un mundo bien complicado. Porque, bueno, una cosa es ir a un hospital en general, digo que igual es triste, pero ya otra vez meterte a un hospital infantil, este, al área de oncología. Y hice una promesa, ¿no? Independientemente en ese momento que Renata saliera o no, yo le prometí a Dios llevarle los desayunos navideños a los papás del INP porque son papás que vienen de muchos lados, de todo el país, vienen de la sierra, o sea, bueno, él lo ha visto, o sea, es invierno y tienen unas chancrititas, o sea, en hule, de verdad, no tienen ni para un agua, o sea, no todos, la mayoría, no tienen para un agua, no tienen ni para un suetercito. Entonces, conozco a una persona, conozco a mi gran amiga Lupita García, que su hijo estuvo en el INP, igual, este, diagnosticado con leucemia infoblástica. Y gracias a Dios, hoy José María está libre de cáncer. Gracias a Dios, José María no ha recaído, pero ella también entra en este mundo como voluntaria. Y me hace llegar a ese hospital, y nunca se me va a olvidar porque yo iba a vestir de la Mujer Maravilla, y traía unos pestañones gigantes. Y mi pestañón gigante ya estaba a mitad del cachete, porque obviamente con Renata en el hospital donde está, pues, ella está en su habitación, este, tenemos el acceso a verla. Y es muy raro ver a otro niñito, o sea, a lo mejor puedes ver dos más, pero aquí entré y chin, era un mundo de niños sin ojo, sin pierna, sin brazo, sin cabello. Y muchos, muchos, o sea, ACWA, que es quimioterapia ambulatoria, hay muchos, muchos, ahora sí que reposemos. Y ahí están sentados todos con su, con la quimio pasando, y es bien duro y es bien triste, y de verdad que en ese momento de mi vida dije, ¿qué hago aquí? O sea, las mamás me abordaban, y me decían, es que mi hijo, este, esto, ¿no? Y yo no les podía decir que yo estaba pasando la misma situación en casa. Entonces, no sé cómo, pero ahí siento, ese día en especial fue mi momento de hacerme tan fuerte. Y hacerme tan fuerte es porque es bien difícil, o sea, yo quería salir corriendo y llorando y diciendo, este, ya lo estoy pasando, ¿no? Mi sobrina igual no tiene cabello, estamos duchando, bla, bla, bla. Sí, sí, sí. Pero lo logré. Sí, obviamente, de regreso venía manejando y venía, lloré, y lloré, y lloré por todo lo que vi, porque no nada más es la enfermedad, ¿sabes? Es que no traen a veces ni un suéter, porque hay niños que vienen de la costa, no tienen ropa de frío, y joder, era terrible. Entonces dije, no, no, eso fue en abril, y yo dije, algo tengo que hacer. Entonces, para diciembre llevamos los desayunos, llevamos mucha ropa, llevamos bastantes juguetes, y lo logramos. Y de verdad, tú los ves y dices, guau, o sea, puedes cambiar un momento nada más, ¿no? Dentro de toda la agonía que pasa. Claro. ¿Cómo fue el momento en que tú reúnes voluntarios? Porque, obviamente, hay mucha gente que de repente sí quiere ayudar, pero como que no acaba por, no sé, entregarse a lo mejor como tú, no al 100, y de repente cuando haces con un poquito te ayudan bastante. ¿Cómo inicias tú este voluntariado? ¿A quiénes reúnes? ¿Quiénes te acompañan? ¿Y cómo se hace más grande esto? Lo subí a Facebook, y empecé porque una niña que venía de Cancún tenía cáncer en el ojo, y no tenía ni siquiera para la prótesis. Entonces dije, ¿qué hago? Le hablé a mi superamiga, porque gracias a Dios puedo decir, mientras mucha gente dice que no hay amigos, yo puedo decir que sí hay. Y que tengo bastantes, y que han estado ahí conmigo, mi amiga Karina, tiene un negocio de alitas en Cauticlán, Escalín, y le pedí permiso para hacer un evento ahí, vender nachos, e hicimos el evento y pudimos sacar para la prótesis de la niña. Yo la verdad es que dije, o sea, no lo puedo hacer todo, pero este caso sí me llegó al alma, y aparte la mamá venía de Cancún, le conseguimos un cuarto de renta aquí. La apoyamos con todo lo que pudimos mientras estuvo la niña en todo el proceso, y logramos conseguir para la prótesis, que era lo importante, pero lo vuelvo a repetir, o sea, no soy yo, ¿no? Digo, si mi amiga no me hubiera prestado el espacio, difícilmente hubiéramos obtenido lo de la prótesis. ¿Cómo nace después la organización de los eventos? Por decir, ¿cuántos son los que llevas al año? ¿Quiénes son los que te ayudan? ¿Y qué es lo que llevas? Híjole, es que sí somos, gracias a Dios, sí somos un buen, y ya somos, o sea, sí son personas de cada año, ¿no? Yo al principio, antes de subir a Facebook, iba con mis amigos que más o menos sabía que tenían la posibilidad de darme un paquete de agua. Ya no digas un juguete, porque a lo mejor es más costoso, y te puedo decir que me decían, no voy, no, perdón. Así me lo decían, o sea, me decían, no, o sea, pues no, como que, no me daban explicaciones, pero yo decía, bueno, voy con mi amigo porque, pues si trae un reloj de seis mil pesos, que es una agüita, ¿no? Si trae un carrazo del año, ¿no? Y no te dan, ¿no? Cuando empecé a subir a Facebook, yo les aseguro que me da más, recibo más donativo de la gente que menos tiene. Claro. O sea, yo de verdad tengo amigas que tienen a sus hijos, sus gastos, y una de esas eres, pero está ahí cada año dándome dulces, ¿no? Y entonces, a lo mejor dices, o sea, había veces que me decían, oye, te tengo, me contactaba, ¿no? Te tengo una caja de jugo, ¿no? Y yo así decía, chin, me voy a gastar más en gas, en desplazarme. Sí, sí, sí. Pero yo iba porque lo que menos quería era quitarle la voluntad a la gente de ayudarme. Y una caja de jugo se te hace mucho, ¿sabes? Porque, porque es tanta la necesidad. O sea, nosotros en los desayunos navideños, o sea, si crees que nada más es el desayuno, ¿no? Les dejamos una bolsota, este, con jugo, con agua, con pano, con galletas, para la noche. Claro. Entonces, en una ocasión, yo te voy a decir qué me pasó, este... Yo cuando empecé, les comento que fui en abril y luego en mayo, fui, llevé desayunos del día de las madres. Porque podía, ¿no? Tenía la facilidad. Pude. Y aparte, otras tres, cuatro amigas me apoyaron porque íbamos empezando. O iba yo empezando en esto. Pero beso a mucha gente, ¿no? Y después de los años, llegamos. Sí se ve aparatoso cuando llega la liga. Porque somos un buen, parecemos hormigas y traemos cargamentos impresionantes. Y sí puede ser que impresionante es porque está cañón juntarse. A veces está cañón juntar, no sé, este, cien botellas de agua. No, pues imagínate, ¿no? Para este evento. Y estoy en el puesto... Bueno, estoy y paso y veo que hay una señora con tamales. Y se me quedaron viendo, pero yo me sentí mal porque dije, ching, no, no quiero menospreciar lo que ellas están haciendo, ¿no? Porque a lo mejor ella solo traía una olla de tamales, pero yo... Yo venía súper cargada. Y fui, me paré y le dije, me obsequiaron, ¿no? Y me dijo, sí, Mari. Y yo... Y dije, ay, qué miedo. Yo no la conozco. Entonces, este... Ella y sus hijas me estuvieron viendo... Yo voy disfrazada a Santa Claus, como saben. Entonces me estuvieron viendo todo el tiempo que estemos ahí. Y al final se me acercó y me dijo, este... Mari. Y yo, ay, ¿cómo le digo que...? ¿De dónde es? No la conozco, ¿no? Se grabó mucho mi nombre y me dijo... Yo vine a dar tamales porque... Nunca se me olvida que un 10 de mayo yo no tenía para comer. Mi hijo estaba hospitalizado y llevaste... Y tengo presente tu cara y tengo presente tu nombre. Y por ti, voy a hacer esto cada día. Y dije, guau. O sea, para mí... Ese día, aparte porque es Navidad, o sea, dije... Me puedo sentar a cenar tan a gusto, tan feliz. Y realmente mi familia sabe que es bien pesado para mí porque... Pues ya no me dedico a comprar los regales que compraban. Invierto en otras cosas. Exactamente. Yo lo que admiro muchísimo es el tiempo que dedicas. Desde que empiezas a, no sé, el hecho de pedir la voluntad de cada uno, de lo que te puedan ofrecer y saber, hijo, ¿y me va a alcanzar? Porque obviamente ya tienes un corrido grandísimo. O a veces gente que ya te espera, ¿no? Y que de repente si sientes ese miedo de a lo mejor... Y si no me va a alcanzar, ¿no? Y terminas poniendo. Porque siempre al final pierdes a lo mejor el tiempo, el dinero que no tienes. Pero que al final la recompensa, pues, es grandísima, ¿no? Sí, la verdad es que la gente a veces cree que uno vive de lo que... O sea, creen que porque estás en este alguien ya y te dice, toma mil, ¿no? Toma dos mil o... No. Porque realmente no has tenido un apoyo, por decir, digo, al mejor del gobierno. O del gobierno. No puedes tampoco, mucho más. Siempre han sido amigos los que te han apoyado. Sí, así es, siempre. Y gente de clase media-baja, ¿no? Es muy raro. Y transportarte a los lugares donde tienes que ir, ha sido complicado. Sí, está mi esposo que les diga, con talanita no nos deja hacerlo. O sea, no me quejo, lo hago con todo el amor, pero sé que nos quitamos muchas cosas en diciembre por hacer esto, ¿no? O sea, mi mamá y él lo saben, pero no pasa nada, ¿no? O sea, al final, cuando entras a este mundo, te das cuenta que ya no ambicionas un coche o una madera, ¿no? Si a ti te preguntan, ¿qué ambicionas? Yo ambiciono la salud. O sea, no hay otra cosa en mi mente. O sea, si me dices, tu cumpleaños es un deseo, está en Navidad o lo que sea, 11, 11, un deseo, es Renata. Entonces, dejas muchas cosas a un lado, materiéndose, ¿sabes? Como que ya no tienen el mismo valor, ¿no? Y sí que ahora sí vuelto y digo, chino, mientras mis amigos, la verdad, porque lo pienso y lo digo abiertamente, ¿no? Sí van creciendo. Tal vez ya me quedé aquí, pero me quedé aquí llena de amor, de todo lo que me han dado. Y es verdad, o sea, si le cambias el momento a alguien, sí haces la diferencia porque la haces. No voy a mentir que el año pasado me enojé. Yo sí, mientras yo escucho a mi hermano, a mi cuñada y a Renata, pues ellos no... Ahora sí que nunca le di... O bueno, yo sé que nunca le han reclamado a Dios. Pero justamente el año pasado estaba muy enojado. Y... Y no es que no quisiera hacer la liga o que estuviera condicionado el apoyo, pero no tenía fuerza, ¿sabes? O sea, Renata recae en octubre y justo Renata recae el día que yo casi me rompo un pie. Nunca se me va a olvidar. Entonces, me pasaron muchas cosas por la cabeza, pero dije, no, mis promesas son mis promesas. Y yo prometí exactamente con los niños del área de nefología, es independientemente de tu voluntad, Dios, yo lo voy a seguir así, ¿no? Entonces, sí he bajado, sí he bajado mucho el apoyo. Yo te voy a decir que a veces te dicen que te ayudan y ya no te lo dan. Y tú ya cuentas con eso. Y muchas cosas así que nos han pasado y que hasta dicen que robas. Y dices, ¿tú te vas a robar? Para empezar, ¿quién me da? O sea, que me compruebe quién me da, ¿no? Hay amigos que sí me dicen que 500, ¿no? O mis primos que están en Tampico a veces me llevan a depósitar para hacer algo en diciembre. Pero, pues, dices, ¿qué me puedo rogar si me sale carísimo el transporte? Porque voy de aquí al INP, entonces yo pago el transporte de vuelta. Y mis voluntarios se los podrán decir. O sea, en la vida yo me voy pidiéndoles algo. Porque digo, bueno, bastante ya es... El acompañarte. Que me acompañen, su tiempo, su dinero, porque también ponen como para que yo todavía el transporte. Y al final, en una fecha que dices, de repente todos como que nos volvemos locos el 24 de diciembre, ¿no? Quisiéramos estar todo el tiempo en familia y ya aquí no me muevo, porque es una fecha especial. Y ustedes invierten ese tiempo en ir a entregar toda esta ayuda que de alguna manera se da, ¿no? Es de reconocerse. Y yo creo que es algo que de repente dejamos a un lado la ayuda que podemos dar a los demás, pero que no sabemos que todo lo que hay atrás, ¿no? ¿Cómo llega el Guerrero Aéreo a este proyecto? ¿Y cómo es que te adentras ya a conformar la Liga de los Fuegos? Pues mira, yo conozco a Mari la primera vez que la vi sin ser ni amigo. O sea, fue la primera vez que la vi. Fue muy chistoso. Y yo siempre le he dicho y lo decimos, o sea, yo todo está escrito. O sea, ya las cosas están escritas y si nos conocimos de esa manera, pues fue por algo. O sea, fue un evento ahí en Gutiérrez Cali, en la Auditoria Atlámica. Era un evento con niños con síndrome, ¿no? A mí me invitan junto con otros luchadores a convivir con los niños, a jugar con ellos. Yo llego con mi máscara, llego con otros compañeros y en el salo lejos, pues veo a la señora Claus, ¿no? Y pues ya, ya te imaginarás, yo si la ve, está bien guapa esa chica, ¿no? Y ya de todos modos, pues, te lo digo, o sea, a mí se me hace muy chistoso y lo platicamos. O sea, ¿cómo es posible que nos conocemos así y ni siquiera nos hablamos ni hola, ni nada? O sea, simplemente de vista. Ya después nos encontramos en Face y ya nos estuvimos platicando. No, no se compramos, ¿eh? No, entonces... No, no la encontré. ¿Te buscó como la señora Claus? No, pues ya, este, subieron las fotos y vi la etiqueta y dije, ah, ella es la señora Claus. No sé, ya. Entonces, pues ya, estuvimos platicando y ya hasta el momento que, pues, se dio que saliéramos, nos empezamos a conocer más. Pero después de bastantes añitos. Sí, como dos, yo creo. No, más. ¿Más? Como cuatro. Como cuatro. Pues imagínate. Ah, claro. Entonces, pues ya se da la... que nos salgamos, que empezamos a salir amigos y ya después nos hacemos novios ya conociéndonos de lo que hace ella y ya yéndome a ver luchar. Entonces, pues me dice, oye, este, pues ya se va, ya va a ser diciembre, voy a ir al hospital. Pues vamos. Y sí, vamos. Yo me puse la máscara, ya se puso el traje de señora Claus. Y pues yo empiezo a invitar amigos también, luchadores. Le digo, oye, ¿qué onda? Voy a ir al hospital con los niños. No sé si quieras, este, apoyarnos y darte. Sí, 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 yo voy. Y pues nos fuimos para allá y pues ahí fue como que, se podría decir que fue mi primer acercamiento, mi primer evento, directamente con la Liga de los Sueños. Y pues, ¿qué te digo? Orgulloso. Yo ya decía, no, pues, estoy orgulloso de tener una novia así. Yo me senté muy feliz. Y no te voy a mentir, la primera vez que entré a los cuartos con los niños y como lo dice mi esposa, yo era los niños sin ojos, sin una pierna, que ya no tengan esta movilidad de la cintura para abajo. Que por más que tú quieres hacerlo reír o jugar con ellos, pues ellos están estresados. Y a lo mejor sí te dan una sonrisa, pero pues están cansados. Y pues, yo sí, se me salieron las lágrimas. O sea, yo tenía la máscara empapada por dentro de lágrimas y me dice, María, ¿estabas llorando? Y le digo, no, me dice, veo tus ojos. Le digo, pues es que sentí muy feo. Y dije, pero no tengo que ser fuerte porque no pueden verme así. Entonces, pues ya salía del cuarto, me limpiaba, respiraba y otra vez vamos con otros y ahí están los juguetes. Y, ¿qué pasó, mi rey? ¿Cómo estás? Mira lo que te trajo Santa. Y así, haciéndolos reír un momento y pues todo eso es muy bonito. Yo creo que es de las cosas más satisfactorias que puede tener uno, ¿no? El poder ayudar y recibir una sonrisa como agradecimiento. Yo creo que más que esos niños en esas condiciones tan complicadas de repente se nos olvida un poquito, ¿no? Y de llevar alegría a los demás. Creo que esa ha sido la parte más fundamental, yo creo que de este proyecto, ¿no? El poder dar la alegría a quien más lo necesita. Sí, es muy bonito. Desde el momento en el que nosotros entramos, llegamos y los abrazamos y los hacemos que se sientan seguros, que se sientan a gusto, que viven en un ratito esas molestias. Y te digo, yo llego, ¿cómo estás? Mira, un abrazo, mira lo que te trajeron, lo destapamos. Mira, está bien padre. ¿Cuál quieres, no? Pues esto toma. Ahí están unos dulces y sus mamás, pues también como que gracias. Salimos y pues pasen feliz Navidad. Y siempre les digo, échale ganas, tú eres un guerrero, échale ganas, tú puedes y vas a salir de esta. Que Dios te bendiga, un beso y vámonos. Y con todos, desde que subimos en cada cuarto, es lo mismo a todos los niños, tratándoles de hacerlos reír un rato y que se sientan contentos. En las quermés de Fundación Marca, la que invitan a mi esposa también cada año, lo mismo los niños que llegan, desde que te ven. Bueno, yo este año fue la primera vez que fui como luchador. Eso fue muy bonito. Los niños desde que te ven llegan y te abrazan y los abrazas. Había un niño que no tenía ninguna sensibilidad de su cintura para abajo y como me dice mi esposa, cargaste el dolor. Y sí, yo estuve con el niño, lo traía cargando y andamos para allá. Y le digo, ¿dónde quieres irme, no? Para allá vamos. Y lo traía cargando y pues es muy bonito que estén muy contentos. Aparte de la fundación que los trae a los niños muy contentos con mucha comida, con muchos juegos, otros personajes como los Star Wars y todos esos que están ahí, payasos. Pero pues creo yo que desde siempre la lucha libre para un niño ha sido como un superhéroe mexicano, ¿no? Claro. Bueno, en mi caso yo eso lo veía desde que era chiquito. Yo vengo de un luchador y me sentía muy contenta. Y entonces ahorita aparte de que yo ya soy parte de esta profesión de la lucha libre, al ver desde que estoy en una arena a un niño que se te acerca y te sonríe, pues imagínate más mi satisfacción y mi alegría de ver que un niño que esté en el hospital y te vea se sienta muy contento de que llegue un superhéroe mexicano y que esté frente a ti y esté jugando contigo o te cargue. O sea, es muy, muy bonito y pues para mí mucho mejor. Claro. Hemos visto otro tipo de eventos, por decir, me tocó ver en alguna, en una de un, fuiste a entregar juguetes a una sierra, ¿no? Ese fue como hace dos años más o menos. Este, no es una sierra, amiga, de hecho creo que, pero sí parece, o sea, estamos, creo que morseando. Bueno, había muchos niños de bajos recursos, mamás que los llevaban a recibir el juguetito. Es que, ¿sabes algo? Bueno, ya, sí, ya les comenté que este diciembre cumplió 13 años haciéndolo ininterrumpido y la verdad es que sí me siento orgullosa por ese lado porque está cañón, está de verdad, está cañón y aparte es... El mantener todo eso. Y lidiar con la gente, porque digo, hay voluntarios que se han ido enojados por esto, por el otro, pero los que están, están y persistimos. Este, fuimos por aquí a Magú. Por el centro de Otomí, algo así, centro ceremonial Otomí. Hemos ido a Magú, bueno, del centro ceremonial Otomí, sí, sí, es cierto. fue por ahí, pasamos al centro ceremonial Otomí para arriba y decían que era de la misma gente Otomí. Ok. Eso fue lo que a nosotros nos dijeron, pero bueno. Sí, es cierto. Y sí, muchísimos niños. Llevamos muchísima ropa. Muchisísima ropa y ahí es cuando te das cuenta que es la gente que más necesita porque a veces uno va a donar, bueno, o gente va a donar, pero va a los lugares donde te das cuenta que sí, ahí alcanza. O sea que tu papá sí te puede comprar un muñeco de plástico si quieres, ¿no? Entonces, mi idea era ir a donde, ¿no? Entonces, esa vez, obvio es de la mano de mi amigo Kevin, él buscó el lugar, él nos metió porque sí quiero decirles que no es nada más ah, voy a irme a parar ahí, ¿no? Claro. A mi amigo lo encañonaron ahora que entró aquí por Magú porque quién eres y tú qué, ¿no? Los que cuidan como que el pueblo y yo no traigo mucha ayuda. Entonces, fue cuando lo dejan entrar ya se hizo amigo de la gente que, bueno, que vive ahí y ya te dejan entrar, ¿no? Pero sí, sería muy irresponsable de mi parte decirles vamos a ir aquí y me aviento sin saber cómo, sí, qué va a pasar. ¿Cómo se maneja el celular? Porque igual hay de todo, la verdad es que hay de todo, entonces, este, aunque vayas a ayudar, la gente a veces hasta, sí, a veces hasta se enojan, o sea, sí vas a ayudar y tú crees que todo muy bonito y se pueden ofender desde tan solo cuando fue obviamente lo del terremoto yo jamás me imaginé, o sea, de ida nos íbamos cuidando de que no nos asaltaran porque ya nos estaban monitoreando, o sea, amigos que ya se habían ido que están robando, y en lugares que tú puedes decir cómo es posible, ¿no? De ahí en Palmas, de ahí en Polanco dicen, más que en Palmas están asaltando, están robando de nosotros, ¿cómo puede ser? No, pues sabes que nos vamos a ir por centrales y pues hasta allá, hasta por el estadio cantábamos nosotros por la Copa Olímpica. ¿Quién iba con ustedes en ese momento? ¿Cuántos llevan? Emanuel y Tania son mis amigos de la secundaria, ¿no? Tengo amigos voluntarios del kinder, de la primaria, de la secundaria, de la prepa, o sea, la verdad es que es gente que conozco de años gracias a Dios y la amistad va seguido. Iba mi amiga Sandy, su hermano, mi mamá y él, ¿no? Entonces, de regreso cuando nos, o sea, nos vamos por plazos satélite sobre periférico. Íbamos a dejar a Emanuel en su casa. Y aparte traíamos las para llegar, ¿no? De la liga, o sea, pero los ministeriales fueron los que nos cerraron el paso. pues fue muy raro. No sabíamos que era un ministerial. No, no sabíamos, nosotros pensamos mil cosas porque yo llegué, me estacioné para dejar a Emanuel en su casa, él se está bajando y de repente llega un Chrysler negro polarizado, se me cierra y me dice el hermano de y vámonos, vámonos, vámonos. En cuanto prendo la camioneta, llega una camioneta por atrás y se estampa. Y se apagó la camioneta, todos espantados en cuanto se estampa esa camioneta, los del Chrysler se bajan todos con sus armas largas y cubriéndose, o sea, cubriéndose en postes, cubriéndose en los carros, así y nosotros y nosotros, ¿qué está pasando? Entonces nada más me agaché y yo dije ya, nos van a dar un balazo, nos van a secuestrar, no sé, nos van a matar. Solamente me agaché, le agarré la mano a Mari y ya cuando escucho que grita Mari, son policías y me sueltan la mano y se baja, yo me bajo corriendo atrás de ella y me agarra uno y me dice, tírate al suelo, le aviento a la mano y yo voy directamente corriendo atrás de mi mujer y yo, suéltame, no, tírate al piso, no me toques y yo corriendo atrás de ella y ya se hizo ahí un... Sí, fue muy feo y mi esposo y yo ahí poniéndonos, no, pues que qué te pasa, no, que somos, pues sí, sí, por eso y yo le digo, oye, pues si eres policía te puedes poner al lado de mí o entrarme la, no sé, la sirena o decirme oríate o sabes qué, una revisión, eran como 15, ellos lo que alegaban es que había robo a transporte, a transporte y que la camioneta se vea desaspechosa, o sea, vengo de ayudar y aparte, pues bájense, voy a revisar y si la verdad ya fue, entre el miedo, o sea, tienes valor, o sea, y no sabes si te dicen, voy a revisar y que te pongan algo, entonces yo le dije, revísame bien, y dije, ¿dónde estamos? no me acordé que, que, bueno, así que el partido estaba, gobernando en ese momento y le hablé a mi jefe del trabajo y entonces, yo creo que ya escucharon y le súper bajaron, pero sí le dije, revísame bien que no traigo nada, me revisas todo ahorita, ¿no? pero con el miedo, para que les diga que yo muy, tipo, pero aparte, yo fui la primera en bajarme de la camioneta de mi mamá y él gritando y yo dije, yo me sentía tan responsable, ¿sabes? yo decía, es que, yo los traje, no, yo estaba súper enojado porque ellos decían, oye, y el golpe de la gente, le digo, mira, tú me llegaste y me estampaste atrás de mí, su camioneta quedó de frente, partía a la mitad y a mi camioneta no le pasó nada, pero yo le digo, ¿sabes qué? ya no estés alegando más, la regaron, mira cómo están mis amigos, estaban llorando, le digo, vengo con mi familia, venimos de ayudar de allá de lo que pasó del terremoto y ustedes vienen a hacer esto, le digo, puedes orillarte y decirme, ¿sabes qué? somos ministeriales, somos tal, una revisión sin bronca, hazla, pero llegar de esa manera y le digo, no, no es la forma, le digo, ¿sabes qué? la regaron y aquí están las cámaras, y aquí están las cámaras, yo mañana vengo, pido las cámaras, junto con las personas de trabajo de mi esposa y aquí estás, aquí se va a ver lo que pasó y tú no puedes reclamar nada, no, pues ya váyanse una disculpa, o sea, una disculpa, dicen, sí, sí, uno de los riesgos y aún así con todo y el miedo para llorar, yo creo que lloré tres días, como pase, yo creo que un año sin querer salir de noche, es que lo cuentas, pero sorprendido, claro, a mí me puedo imaginar, y aún así, dos días después nos fuimos a Morelos a ayudar, dos días después salió un camión de mi trabajo, otra vez nos habló los voluntarios y dijeron, sí, sí, nos vamos y nos fuimos a Morelos y estuvieron. Y después en la noche nos vuelven a decir que estaban parando camiones, que quitáramos que decía voluntarios, este, apoyo, o sea, tú dices, sí, es ayudar y crees tantas cosas, ¿no? que todo es bien bonito y color de rosa, es bien difícil y más cuando traes a tu familia contigo, o sea, y traes a tus amigos, que son parte de mi familia, o sea, ahí te sientes responsable, pero bueno, en eso nos ha parado, o sea, hay tanto que ya vamos a cumplir 13 años haciendo cosas maravillosas. Y yo creo que una de las personas más importantes de la liga de los sueños ha sido tu mamá, que siempre ha estado al pide y cañón ayudando a novio, la he visto repartiendo la comida, preparando, bueno, de todo, de todo le ha hecho tu mamá. Mi mamá es una pieza fundamental en mi vida, pero siempre que hay algo que hacer para ayudar a los demás y que a veces lo ve complicado si me dice Mari y yo, mamá, ¿qué hacer yo? Y pues sí le digo, en diciembre mi mamá es mi burrito porque pobrecita, sube, baja, carga, todo se da mi casa, va, viene y siempre está ahí al pendiente. Claro, pues yo quiero reconocer la labor que ustedes hacen a todos los que nos escuchan, pues ellos se dedican a ayudar sin recibir nada a cambio, la verdad es que es una de las cosas que más admiro de Mari, desde que la conozco tengo la gran oportunidad de ser su amiga y pues de ver todo este camino que ha tenido que recorrer para llegar hasta donde está el hecho de poder ayudar y yo creo que una de las cosas que te ha inspirado bastante es Renata que esperamos que de verdad pronto salga de este momento en el que ya está pasando y le mandamos muchos saludos a Ren también desde aquí y bueno, amiga, no sé si quieres invitar a toda la gente que nos escucha pues a apoyarte en esta próxima aventura que ya se acerca en tus eventos de diciembre así que pues te dejo para que los invites pues si ya estamos a nada me acaban de avisar no, ni siquiera les he avisado a mis voluntarios se van a enterar me acaban de avisar que tenemos el acceso al Federico Gómez para el 21 de diciembre entonces le doy muchas gracias a mi amiga Londra porque ella de una u otra manera siempre me apoya en el permiso porque es bien complicado que te dejo entrar en el hospital pero bien complicado entonces estamos ahorita pidiendo juguetes nuevos no porque hagamos menos a lo mejor los que ya están usados pero son niños enfermos que tienen las defensas bajas entonces el hospital no me da acceso ni a peluches ni a juguetes usados todos tienen que ir cerrados que no usen batería tampoco así es que no usen batería así se puede y juegos de mesa o sea la verdad es que si me preguntan juegos de mesa para que se distraigan plastilinas pueden comunicarse contigo bueno aquí a tu programa igual si quieres dejar tu número de teléfono igual amiga para que ellas se comuniquen contigo donde pueden ayudarte a hacer sus donaciones así que pues adelante 55 40 12 14 12 y facebook tinky winky ok ahí está para que la busquen y si es su voluntad ahora sí que ayudar a quien más no necesita a esos niños que tanta alegría necesitan envueltos en un juguete como decimos de realmente es darles alegría pues les pedimos su ayuda que nos apoyen a la liga de los sueños a cumplir su meta de este año así es y los desayunos también Mari sí si pudieran quien nos puede apoyar con agua jugo pan galletas lechitas de un cuarto que es las que pedimos también son bienvenidas ¿esas cuando las entrega? igual el 21 el día 21 de diciembre de diciembre así que ya saben que antes del 21 de diciembre tienen que hacer llegar su ayuda para que estén en contacto con Mari y se puedan hacer pues como dice la frase cosas maravillosas atreverse a hacer cosas maravillosas exactamente les agradezco mucho que hayan aceptado mi invitación yo feliz de seguir ayudándolos gracias y pues ya saben ayuden apoyen a quien más lo necesita y pues nos estamos escuchando el próximo miércoles aquí en Sexto Sentido muchísimas gracias y muy buenas noches los esperamos la próxima semana para juntos descubrir nuestro Sexto Sentido aquí por Mexiquenses Mexiquenses donde te enteras primero m 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